¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy estamos en el Faskeypark y ahora vamos a comer aquí unas tortillas pero antes os voy a enseñar los clips que os he grabado para que veáis esta experiencia ¡Nos vamos a un Faskeypark! Estamos en Faskeypark, el parque de los perros huskies y nos vamos a montar en el carrito que los perros van tirando del carrito y vamos a ver qué tal Ya nos hemos montado antes pero vamos a ver ahora qué tal que los perros pues ahora son más diferentes porque en invierno son así como más bola una bonita ahora en verano pues se les quita un poco el pelo para que no pase tanto calor ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo dos puzlas Elena, please, déjame probar No No Es que si no me voy a poner triste No es bueno Ya nos vamos del parque pero eso no significa que se ha acabado este vídeo Y este día porque apenas son las 12 y media Así que ahora nos vamos al Santa Claus Village ¡Suscríbete al canal! Y damos por inaugurada la época de Navidad Aquí en el Santa Claus Village Y hoy tenemos una temperatura preciosa de 10 grados Hay veces que hace menos 40 Y ya vamos a entrar a ver a Papá Noel No sé cuántas veces he enseñado ya esto en el canal Una entrada gratis Y ya si queréis ver el resto de esta parte de Papá Noel Y a ver el vídeo que hay ¡Buenos días, chicos! Vamos a ir a darles de comer a unos renitos ¡Ay, qué suavecito! 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 Gracias.